Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución a Karim Benzema que sale el día de hoy Tiene un costo de 73 mil monedas gente, redondeamoslo en el 75 mil Tiene 4 skills, 4 triple mano, le falta un poco de ritmo pero tiene buen tiro, bastante buen tiro, buen pase Tal vez le falta pase largo pero pase corto tiene gustable, pase largo aceptable, efecto 84 Balance tal vez le falta un poco, buen cabeceo, buena energía, buena fuerza, lo veo más de media punta a este jugador Incluso MSO, o sea aún más retrasado que media punta Me parece que el precio está bien porque la carta IV rondaba ese precio Obviamente debajo un poco pero esta es todavía mejor que la IV así que lo veo una carta a un precio asequible A pesar de ser interferible pues me parece que el precio no está muy descabellado Porque aparte muchas veces podemos recuperar en los sobres Que en esta ocasión no lo mencioné pero son un paquete De jugadores Electrum Prime y el otro de jugadores raros Mixed Así que pues algo se puede recuperar en esos sobres gente Y ahí podríamos rentabilizar en unas 65 mil, 60 mil Más aparte ustedes tienen algunos jugadores interferibles pues ahí queda aún más barato el equipo En la oportunidad tenemos a Matías Perín Perín y monedas en ambas consolas Pasamos al lateral derecho, aquí tendríamos a Pacheco Vamos a buscar a Pacheco Fernan Pacheco Lateral derecho, 850 monedas en ambas consolas, su carta de M82 El primer central sería el señor Rugani que vale 1500 en Xbox, 1200 en Play Aquí tenemos a Rugani El por izquierda tendríamos a Miranda, vamos a buscar a Miranda Este Miranda vale 1700 monedas en Xbox y 2000 en Play Lateral izquierdo, tenemos al señor Pobliño Que muchos hicieron este SBC y muchos hablaban de ese Yo les mencioné en ese momento que no me parecía que valiera la pena Y así fue, al final mucha gente se terminó arrepintiendo ya después de varios tiempos de usarlo Pobliño, 4000 monedas en Xbox y 3000 900 en Play Porque me parece que no era del todo muy top y sobre todo muy difícil darle química Te ponía bastantes restricciones eso Luego tenemos a Estefan El Charawi 2900 monedas en Xbox, 1600 en Play Medio centro por izquierda es el señor Oshkar de 1983 Oshkar 1500 en Xbox, 1900 en Play Medio centro por derecho es el señor Jorginho Jorginho aquí está Jorginho 1900 en Xbox, 2000 en Play Medio derecho es el señor Politano Vamos a buscar a Politano Mateo Politano Politano 1000 monedas en Xbox, 950 en Play Delantero centro es el señor Balotelli Balotelli, 850 monedas en ambas consolas Y de delantero el señor Arnautovic en su versión IF Porque este CBC nos pidió una carta IF Este Arnautovic vale en torno a las 13.000 monedas en ambas consolas Como vemos, cumplimos todos los requisitos, no hace falta cambiar de posición de lealtad ni nada Vamos al siguiente CBC, que este vale un poquito más caro Este de la liga rondaba las 30.000 monedas Y el de Real Madrid ronda las 42.000 monedas Tampoco da un sobre pues regular también Vamos a la plantilla Sobre todo lo que más noto que hace que valga un poco más Es que pide un jugador del Madrid y pues se escasea a los jugadores cuando pasa eso O sea, conceptuales Pero pues supongo que si tienes el jugador del Madrid pues tal vez puede bajar un poco más el precio Vamos con Sommer en portería 3.400 monedas en Xbox, 3.600 en Play Vamos al lateral derecho con Lucas Vásquez Que es el más barato que está ahorita, que está por en torno a las 1.000 monedas Pero pues son dos pocos que se pueden usar porque pide media alta Así que probablemente se vaya escaseando con el tiempo Así que ojito con estos Lucas Vásquez Luego primer central tendríamos a Shule Nicolás Shule Este Shule vale 9.800 en Play y 11.250 en Xbox Primer central es Gulagzik Gulagzik vale 7.000 monedas en Xbox y 7.300 en Play Lateral izquierdo es Foshberg Foshberg este vale 950 en Xbox y 850 en Play Medio centro defensivo es el señor Javi Martínez Javi Martínez vamos a buscar Javi Martínez aquí lo tenemos 4.300 en Xbox, 4.200 en Play El medio por derecha O sea Fabián El M83 del Napoli 2.800 en Xbox, 2.200 en Play Medio centro por izquierda Este sin nada de química pero pues nos da algo de valoración Por hacer media alta es el señor Marek Hamsik También podrían poner a Paulinho aquí Hamsik 3.700 en Xbox, 4.400 en Play O cualquier otro medio centro de media 84 que tengan Intransferible por ahí Luego por la banda izquierda es el señor Alexis Sánchez De media 82 1.200 monedas en Xbox, 900 en Play Delantero centro La estrella del Inter que está brillando brutalmente ahorita El señor Romero Lukaku Lukaku 7.900 monedas en Xbox 9.600 en Play Y el último jugador para completar esta plantilla Sería el señor Suso Este Suso me da 82 Mil monedas únicamente en ambas consolas Con esto completaremos la plantilla gente Así que hasta aquí estará el video de hoy Dejen su like, comenten Y buscan si parece que están viendo más videos gente No olviden de seguirme en Twitter y Twitch Que Twitter está en mi descripción Y Twitch vayan a buscarme como Vizgar gente Y hasta el próximo video Swirl